Ya estamos de regreso. Un gusto recibir a la licenciada Anabel Pulido, directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense. Bueno, felicitarla además, porque ahora la hemos visto como propuesta por el Partido de Acción Nacional para un cargo de elección, de lo que platicaremos también más tarde. Pero yo creo que lo importante, Anabel, bienvenida, es qué ha pasado en estos años que has ocupado la titularidad del Instituto de la Mujer Guanajuatense. ¿Cuánto tienes de ahí? ¿Dos o tres años? Tres años. Bueno, pues para establecer lo que parece tan complicado, porque es combatir toda una cultura, espacios, herramientas, una nueva visión para la equidad de género en la administración pública y luego en la sociedad también, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pues señora Anabel, antes que nada, muchas gracias por invitarnos, por darnos este espacio para compartir y para hablar de lo que hemos venido realizando en el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Yo creo que lo más destacable que podemos tener es el trabajo transversal que hemos venido realizando. Un trabajo que no nada más participa el Instituto para las Mujeres, sino participan todas las dependencias y todas las entidades. Y esto es fundamental y clave, pero todavía es más fundamental y clave que todo este trabajo va dirigido por parte del señor gobernador. El licenciado Miguel Márquez, yo creo que es trascendente la parte del compromiso, el hecho de que estamos ahora adentrándonos al tema, atendiéndolo, de que estamos teniendo reuniones de manera permanente y continua durante todo el gobierno. Y esto nos ha permitido consolidar una política pública a favor de los derechos humanos de las mujeres. Y esta política descansa básicamente en tres acciones fundamentales. Uno, pues la parte de la igualdad, una parte esencial y que es hacia donde queremos dirigir todos los fines sociales. La otra parte y no menos importante es la institucionalización de la perspectiva de género. Teníamos que empezar en casa y tenemos que empezar nosotros. Si nosotros no teníamos esa conciencia, no pasaba nada. Y ese diagnóstico que empezamos iniciándolo era algo fundamental y clave. Es la atención que reciben las mujeres y sobre todo la atención de las mujeres que sufren violencia o las mujeres que reciben algún servicio. Eso era fundamental. Ese era el cambio que se tenía que hacer en los servidores públicos. No podemos decir que todos los servidores públicos han cambiado y seguramente encontraremos algún servidor que pudiera dar un trato equivoco a las mujeres. Pero también en eso estamos incidiendo. También el día de hoy sabemos y conocemos que si hay un maltrato por parte de un servidor público, hay espacios en donde puede poner denuncias y que las cosas no quedan así y que hay consecuencias ante una situación de maltrato. En un tema que sería prioritario revisar antes que nada, o sea, la propia administración pública, ¿tú sientes que hoy es más equitativa que este trabajo ha logrado que haya igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la función pública? ¿El servicio civil de carrera ya está también inmerso en este espíritu? Sí, estamos picando piedra en ese tema y en ese tema hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Nos hemos certificado en la norma de igualdad laboral y no discriminación y del tiempo que sale la norma al tiempo que estuviéramos nosotros preparados para llevar a cabo una auditoría, pasaron un año, doce meses. Auditoría a todo el gobierno. Auditoría a todo el gobierno justo para que nos pudieran entregar esta certificación. Entonces fue toda una semana en donde nos estuvieron auditando a todas las dependencias, en donde estuvieron comprobando que efectivamente tuviéramos acciones que fueran encaminadas a esa igualdad, a igualdad de salarios, a que hubiera convocatorias que estuvieran libres de toda situación de discriminación, de segregación. Entonces, que hubiera lactarios, espacios de trabajo cómodos, confortables, que tuviéramos condiciones también para que tuviéramos trabajos incluyentes. Y sabemos que Guanajuato es difícil por la situación geográfica que tiene y las condiciones, sin embargo, hemos logrado, y la imaginativa es increíble, en finanzas, por ejemplo, tienen un botón de atención. Entonces sabemos que las personas que tienen alguna discapacidad no pueden subir y no hay manera de poner un elevador. Y entonces hay un botón de atención, lo aprietan y viene una persona, atienden y lo tienen en un espacio en donde está la sombra. Y ahí está, y van y le hacen la actividad, la función que él quería realizar en la Secretaría de Finanzas. Entonces, creo que sí, creo que hay voluntad, creo que estamos trabajando justo en esos espacios, en entender los espacios de corresponsabilidad familiar, en impulsar acciones afirmativas en donde le demos la oportunidad también a que mujeres y hombres puedan desarrollar sus trabajos. Y digo oportunidad mujeres y hombres y no la oportunidad mujeres, porque luego se malentiende el tema como si fuera una concesión gracias a nosotras. Y no, la realidad es que lo que buscamos nosotros en gobierno del Estado es que nosotros esas oportunidades se den para ambos. Y el darse para ambos quiere decir que tomemos decisiones distintas. Y lo digo a veces como situaciones tan sencillas como una junta. A ver, una reunión de trabajo, si la marcamos a las 8 de la mañana, pues la mayoría de las mamás llevan a los niños a la escuela. Bueno, que no debería ser, ¿no? Sí. Debería ser también parejo de ahí. Sí, que dices, ese espacio, a ver, busquemos espacios que estén más confortables. O bueno, vamos a pensar que tenemos que trabajar en las tardes por el trabajo que tenemos, por el proyecto que hay que acabar. Oye, pues, fompetemos tener una ludoteca. O sea, si finalmente vas a llevar a tu niño a tu espacio de trabajo. ¿Y eso está pasando? Claro, está pasando. Y lo estamos implementando. Y no solamente nosotros, también los demás poderes. Y sí, sí, estamos nosotros implementándolo con recursos, ludotecas, espacios también donde los niños puedan jugar. ¿Cuántas ludotecas tiene ya, Anabel? Pues, aproximadamente tenemos como unas 18. ¿En todo el gobierno? En todo el gobierno. Claro, tenemos que ir dependencia por dependencia. Las universidades se han sumado a este proyecto. Ellos mantienen mayor espacio. Entonces, ellos sí, un lactario, una ludoteca, un espacio de lectura para niños. Algunas universidades, hoy veníamos de firmar un convenio con la Universidad de Pénjamo y me mostraban, aquí va a ser un espacio de lectura para niños, con sillas a su edad. Trabajadoras, mamás puedan, incluso en un momento dado, ir con sus hijos al trabajo. Y las mamás estudiantes. Que eso es muy importante. Y me decían, no queremos que lo vean como una guardería, lo queremos que lo vean como un espacio a los niños, para que los niños puedan jugar, puedan divertirse, puedan estar, pero puedan hacer sus tareas y puedan tener el auxilio por parte de la universidad. ¿El presupuesto que maneja el Instituto de la Mujer ha crecido, se ha fortalecido a lo largo de este gobierno? Sí, claro, se ha estado fortaleciendo. Año con año hemos tenido un aumento aproximadamente de un 10, 15%, pero lo que sí tuvimos fue un aumento histórico. Porque empezó con muy poquito, ¿no? Sí, empezó con 12 millones, nada más, era prácticamente el pago de salarios, el pago de mantenimiento propio. Hacer políticas era muy complicado. Hacer políticas era difícil y era complicado. Y ahorita no, ahorita tenemos un presupuesto cerca de los 107 millones de pesos. Todavía hay que echarle muchas ganas, ¿verdad? Porque me imagino que te falta personal. Hay que seguir trabajando, pero yo lo que siempre he querido colocar el tema con todos los actores, es decir que la voluntad suma y suma y va a seguir sumando. Yo les decía, no necesitamos a lo mejor las grandes cantidades de dinero, necesitamos que todos participen con lo que le toca y con la parte de dinero. Por ejemplo, ¿te habla algún titular de dependencia para decirte, necesitamos un curso de perspectiva de género? Sí, muy seguido, cada vez más, cada vez más se da. Y si no, yo también les hablo y les digo, ¿saben qué? Vamos a tener un curso de lenguaje incluyente porque, miren, estamos monitoreando. Y les digo, oye, he visto que tus notas, de repente el lenguaje nos falla. No, no hay ningún problema, vengan. Personalmente, yo con varios titulares encabezamos un proyecto que estuvimos dando acerca de lo que era el acoso y el hostigamiento laboral. Entonces, que conocieran cuáles eran las figuras porque también había una situación de confusión, de decir, ¿qué pasa si mi jefe va a las cuatro de la tarde y me deja trabajo? ¿Por qué? ¿Es violencia? Y entonces, el saber conocer, identificar y decir, a ver, pues a lo mejor hay mucho trabajo, ¿no? No es que sea una situación violenta, es que es una situación de trabajo y tenemos que... Pero sí es equitativo con todos. Sí, claro. ¿Cómo está ahorita el porcentaje de hombres y mujeres trabajando en el gobierno? Imagino que es un dato que sí tienes muy fresco, ¿no? Pues todavía tenemos una mayor cantidad de hombres trabajando, sobre todo en los puestos... Altos. En los puestos, sí, altos. Es todo un tema. Pero es una situación que tenemos que ir cambiando. No hay un techo de cristal para que las mujeres lleguen a los puestos siguiendo el servicio civil de carrera, simplemente, la antigüedad, la capacidad. Yo creo que algo en lo que vamos a incidir y en lo que hemos estado incidiendo es en buscar acciones afirmativas. ¿Qué acciones afirmativas? Como las que pasan en algún otro poder. El decir justo, va a salir una convocatoria que sea una convocatoria para mujeres. ¿Por qué? Porque es una acción afirmativa y tratamos entonces de revertir el número de hombres que puedan ingresar. Y que es una discriminación en sentido positivo, que es una discriminación que dentro de la sociedad es permisible, justo para buscar estas condiciones de equidad. Y es ahí donde hemos estado avanzando en esos temas. Áreas sensibles. Bueno, las agencias del Ministerio Público son un área sensible. La policía estatal también, ¿cómo se ha avanzado ahí? El DIF y sus ventanillas de atención familiar, por ejemplo. Por ejemplo, con el señor procurador, ha trabajado muy de la mano y también debemos de reconocer el trabajo que ha venido implementando. En las unidades de atención integral especializada se han estado capacitando, también el centro de justicia. ¿No sería bueno que todas las oficinas del Ministerio Público tuvieran perspectiva de género? Sí, claro. O sea, porque si no, mandas como a gente que se especialice y los otros siguen igual, ¿no? Cuando la visión debería cambiar integralmente. Sí, de hecho, ellos sí tienen una, digamos que tienen ya ellos diferentes cursos, tienen un instituto de formación. Entonces, el señor procurador nos comparte cuáles han sido las capacitaciones que se vienen dando a los agentes del Ministerio Público. Él ha enfocado muchos esfuerzos en profesionalizar, en la sensibilización que los agentes del Ministerio Público deben de tener, sobre todo en el trato con las mujeres que han sufrido violencia, porque sabemos que una de las principales críticas es eso, el desgaste de cuando una señora acude a una ocasión y en otra ocasión y en otra ocasión, y de repente no comprender la situación de violencia que ella está manejando, el miedo, todas las situaciones que confluyen, pues hace que uno mismo como servidor público pudiera discriminar, pudiera hacer un maltrato. Y en eso hemos tenido mucha, pero mucha incidencia en decirle a las mujeres, si sufres una situación de maltrato, hay que poner una denuncia, hay que poner una queja. No podemos permitir... ¿Ha quedado erradicada aquella vieja proclividad a la conciliación? No, completamente. Completamente. Hoy la violencia no se concilia. No se concilia para nada, ¿sí? Y quien esté conciliando violencia es inaudito. Porque luego el nuevo sistema tiene muchas instancias de negociación y aparte está justicia alternativa en el Poder Judicial. Y luego puede haber límites o líneas delgadas entre ambos temas, ¿no? Y sobre todo líneas de desconocimiento. Yo hemos trabajado con el Poder Judicial, el Poder Judicial está muy sensibilizado en este tema y también hemos trabajado con la Secretaría de Gobierno, con los defensores de oficio, justo para que ellos hagan esa conexión. La mayoría o el mayor porcentaje de casos, cuando se sufre violencia familiar, también es cierto que conlleva niños. Entonces, el proceso no nada más es sí presentar la denuncia por violencia familiar, sino que ahora tenemos que trabajar en decir, bueno, ¿qué sigue para la mujer? O sea, para la mujer sigue una separación, ¿sí? Y en qué condiciones se va a separar. Después los niños, ¿qué va a pasar con los alimentos? ¿Qué va a pasar con la pensión alimenticia? ¿Qué va a pasar con la patria potestad? ¿Qué va a pasar con la custodia? Que cuando se trata de violencia familiar, verdaderamente también estemos ejerciendo acciones para la pérdida de la patria potestad, porque si no, nos sigue quedando un hueco. Entonces, seguimos poniendo en riesgo a la mujer si no lo hacemos así. Porque, digo, y ha pasado situaciones en donde las visitas de los niños se entregan a los niños y se puede o se pone en riesgo a la mujer ante una situación de violencia por parte del agresor y del papá de los niños. Entonces, esas cuestiones se han venido trabajando para que se haga la vinculación, para que exista, para el saber que no es de una parte nada más el delito penal y sabe que vengo a poner el delito de violencia familiar. Y por otro lado es la parte de derecho de familia, porque luego también se convierte en una forma de presión. Ah, ¿quieres ver a tus hijos? Ah, ¿quieres que te pague una pensión alimenticia? Ah, ¿quieres que tengamos ciertas condiciones para que tú puedas seguir estando en la casa? Ah, bueno, pues entonces tienes que ceder a otras pretensiones o no seguir con una denuncia. El sistema estatal que se confluyó, donde los municipios también participan, ¿cómo vienen trabajando? ¿Sientes que hay avances? ¿Están comprometidos los presidentes municipales de los diferentes partidos con el tema? Pues bueno, los vemos en las reuniones protocolares, pero el día a día que tú tienes el pulso. No, sí, en el día a día yo estoy tocando puertas con los presidentes, con las alcaldesas. O sea, que nomás tienes dos. Nada más tengo dos, sí. Pobres días, 44 varones. Entonces hemos tocado puertas con ellos, hemos llegado, hemos firmado convenios para establecer centros de desarrollo municipal, hemos firmado convenios también para establecer unidades fijas de atención. Institutos de la Mujer ya existen en los municipios. 46 municipios tienen ya espacios. ¿Se reportan? ¿Están en contacto contigo? Estamos en un constante comunicación. Nosotros somos para ellos una fuente de, pues primero, el poder depositar en ellos todo el trabajo que venimos realizando en el instituto a través de programas sociales de apoyos para las mujeres y las niñas. También la parte de la capacitación. Pero sobre todo y lo más importante que hemos trabajado con los institutos municipales es la unificación de la información. El hecho de que el día de hoy hemos logrado construir modelos de atención que los tienen los municipios y que es una guía para ellos para seguirlos. Pues claro, sí, y que incluso ahorita acabamos de terminar el mes pasado una capacitación con el SIDE y tenemos ya dos años capacitándonos con el SIDE todas las directoras de las instancias. Igual cuando las directoras entraron hace tres años, lo primero que hicimos fueron certificarlas por si ellas de mutuo propio querían dar capacitación. Y porque sabemos que los municipios, cuando hablamos de los institutos, pues también tienen poca gente. Entonces, las directoras, la gran mayoría de las ocasiones son quienes están también en la parte activa haciendo esta situación de capacitación. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle la seguridad que estén capacitando, pero que estén certificadas. Y que esa certificación les permita tener un mismo tabla de conocimientos. Entonces, a partir de ahí nos encaminamos, cuidamos que en todos los programas de gobierno y nos sentamos con el Instituto de Planeación y ellos estuvieron fortaleciendo el tema con los presidentes municipales para que se incluyera el apartado de mujeres. O sea, que existiera. Vemos que hay mucho por hacer todavía. Sí, claro. Te platico un tema. La paridad de género en materia electoral, pues ahora obligado a la presencia como medida afirmativa y obligatoria de más mujeres en cargos postuladas para cargos de elección popular. Lo cual va a generar un panorama diferente a partir de 2018, de fines de este año. Pero no dejamos de seguir observando que cuando hay que mandar a una mujer a un cargo, aparece la hermana del expresidente o del presidente saliente, la esposa del presidente saliente. Que creo que es algo que no cumple con el espíritu, ¿no? Porque hay mujeres incluso que se quejan de esto, ¿no? Dicen, a ver, no deja de haber ahí una sombra de poder masculino tomando este tipo de decisiones. ¿Los partidos políticos acuden contigo? ¿Te han pedido algún tipo de comunicación con Venezuela o andan ellos por la libre? Nosotros estamos trabajando a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres y justo a través del Observatorio es donde hemos iniciado una serie de acciones. Encaminadas a, primero, bueno, pues a que las mujeres conozcan la parte. ¿Quién encabeza el Observatorio, perdón? El Observatorio está conformado por el Tribunal Estatal Electoral, por el Instituto Estatal Electoral, por el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Es una iniciativa a nivel federal y ha permeado en todos los estados. Los partidos no participan, solo participan en meses de trabajo como observadores o como invitados especiales, pero no tienen voto en la toma de decisiones. ¿Cuál es el interés de este observatorio? Justamente el verificar que todos estos procesos se den dentro de las leyes de paridad tal y como las leyes de paridad están cumpliendo. Si bien es cierto que hay ejercicios en donde los partidos políticos levantan la mano o la sociedad levanta la mano y dicen, miren, pues aquí no está pasando lo que debe de pasar. O está adentrándose el conocido, la familiar, el esposo, la hermana, la hija. Bueno, pues también es cierto que nosotros estamos dando justo el seguimiento para que las reglas de esa participación sean reglas claras en donde estén alejados de todo situación de violencia. ¿Nos podemos invitar como observatorio a platicar? Claro que sí, por supuesto. Bueno, todavía no están las listas completas en estos días se registran. Pero el cierto, cuando esté todo listo, yo creo que amerita la pena revisarlo, ¿no? Claro que sí. Nos trabamos ayer que los 8 o 10 municipios del noreste de Guanajuato, el PAN postuló mujeres en los municipios más pobres del estado, ¿no? Y es donde se necesita también ese empuje económico. Entonces creo que habría que ver porque habría que establecerse cuáles son esas condiciones de participación. Pero más allá también de las condiciones de participación, yo creo que es importante resaltar que este es un año histórico. Es un año en donde hay un ejercicio de una acción afirmativa sin precedentes. El que las mujeres podamos participar en la política y vamos al menos en número 50-50. Entonces esto nos habla de un nuevo ejercicio de gobernanza. Es un nuevo ejercicio de gobernanza en donde tendremos... Yo diría que hasta vamos atrasados a nada. Sí, 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 claro. Yo creo que es importante este ejercicio. Podemos decir, es histórico, también podemos decir, qué vergüenza que hasta ahora 2018 lo estemos haciendo y las mujeres hayan estado tan contenidas. Dos alcaldesas en 46 municipios en Guanajuato. Perdón, esa es mi observación. No, sí, claro. ¿En qué te quedas de tu trabajo antes de pasar a este tema? Porque también quiero platicar contigo de lo que piensas que puede hacerse desde la Cámara de Diputados a la que vas a llegar. Estás en una lista plurinominal en una posición que, de acuerdo a la votación histórica del PAN, no tienes ningún problema. Pero del ejercicio como directora de Limog, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que consideras que fueron tus aportaciones y dónde te quedaste un poco frustrada por no poder avanzar más? Pues en el aprendizaje que tuvimos todos como gabinete, el estar trabajando de manera continua, de manera diaria, el descubrir que ese trabajo transversal se puede realizar, que tiene frutos, el saber que tenemos un líder que es el señor gobernador que se comprometió con el tema, que lo agarró y que dijo, sí, vamos. Y lo más importante, que tuvieron la confianza de dejarse guiar, de decir, ¿qué tenemos que hacer? Y el día de hoy yo... Pero hay que recordar que porque llegas. Llegas porque tu asesora tuvo fuertes cuestionamientos, porque el gobernador mismo enfrentó críticas serias, recuerdo el caso Lucero, y de alguna manera eso generó estos compromisos. De los que hablas que, digo, qué bueno que pasa, se vale corregir en política. Y que hubo una serie de condiciones sociales. Pero es que me siento que eres la primera directora de LIMO que recibe críticas positivas de organizaciones de la sociedad civil, y en general que no has estado metida en la polémica, como algunas de tus antecesoras. Y hemos trabajado con ellas. Era un tema difícil para el PAN, ¿no? Hemos trabajado con ellas, hemos trabajado con las organizaciones, hemos tratado de ser muy congruentes y de ser muy incluyentes también. O sea, no tenemos que, nosotros que desestimar ninguna opinión, ningún trabajo. Finalmente las organizaciones de la sociedad civil trabajan en el día a día con las mujeres que sufren violencia, con las mujeres que requieren algún servicio, y que son muchas veces los ojos que a lo mejor el gobierno no alcanza a tener. Hemos trabajado también con las academias. Las academias estaban olvidadas también en este tema. Teníamos esfuerzos muy aislados. Y hoy hemos tratado de conjuntar todos esos esfuerzos imprecedentes este año. El 8 de marzo todas las instituciones, organizaciones levantaron la mano. Hoy sabemos que el 8 de marzo es una situación que se conmemora, que no se celebra. Hoy estamos hablando... Segundo que otro candidato todavía se equivocó, le puso felicitaciones en su Twitter. Bueno, y en la Cámara, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a centrar en temas de este tipo o vas a abrir a otros aspectos? Esta carrera parlamentaria, ¿qué inicias? Bueno, pues primero necesitamos registrarnos, vamos a esperar... Estabas militando ya en el panel. Vamos a esperar a registrarnos y yo le pido que me invite. Una vez que esté registrada, con mucho gusto, yo... Porque todavía no puedes hablar del tema. Si usted me invita... Por cuestiones de las leyes. Claro que sí, yo estaremos platicando. Pero sí comentar que, bueno, pues en el Instituto dejamos, creo que muy buenos números. Estamos hablando de que Guanajuato es el día de hoy un ejemplo a nivel nacional, que la propia Lorena Cruz del Instituto Nacional de Mujeres nos reconoce que estamos piloteando modelos de atención para hombres generadores de violencia y que al menos los dos modelos a nivel nacional, Guanajuato, los ha implementado. Que somos el único Estado que ha certificado a más de 60 dependencias ya, que donde los tres poderes están certificados en la norma de igualdad laboral y no discriminación, que tenemos modelos de atención, que hemos conjuntado el trabajo de los 46 municipios, que hemos logrado que los 46 municipios tengan instancias y espacios para la mujer. Que hoy tenemos un plan estatal de desarrollo con una visión a 25 años donde tiene ya la inclusión de la perspectiva de género como uno de sus ejes y que eso nos asegura y nos garantiza que el trabajo y los derechos humanos de las mujeres permearán en los próximos programas de gobierno. Una última pregunta que se me estaba pasando, pero sí quiero conocer tu punto de vista. Esta violencia que ahora vivimos en Guanajuato y que se ha reflejado en un mayor número de muertes dolosas, también ha hecho impacto en las mujeres. Vemos a mujeres como víctimas o colaterales o como víctimas de ataques directos de la delincuencia organizada. ¿Han detectado ustedes este fenómeno? O sea, hay mujeres también involucrándose en actividades ilegales, más ahora que antes. ¿Y por qué ocurre? Bueno, pues en este sentido yo quiero referirme un poco a los números. La verdad es que si nosotros nos babemos, hacemos un retroceso y decimos... Algo que me preguntan de manera muy recurrente es, a la vez, ¿por qué ha incrementado la violencia contra las mujeres? ¿Por qué se mueran más mujeres? Y pues si es un hecho real. O sea, no les puedo negar que no. Como general, más Guanajuato en sus obras. Yo creo que la muerte de mujeres ha tenido un aumento, pero también le digo yo, es que hay que considerar diferentes escenarios. Uno de los principales escenarios que tenemos que considerar es cuando nosotros hablamos de feminicidio y cuando hablamos de la muerte contra una mujer por esta situación de violencia. Si nosotros nos remontamos al 2014, nos remontamos al 2015, vamos a ver que de 40, 39, estaban tipificados como feminicidios. Bueno, a partir del 2015, tipificados como feminicidios en razón al número de mujeres que eran parte de un homicidio o que morían, era el número mínimo. O sea, la diferencia entre uno y otro era un 10%, un 11%. Esto nos habla que la gran cantidad de mujeres que morían, morían a manos de sus agresores, que eran sus parejas y morían dentro de sus casas. Y hoy no. Hoy las mujeres están muriendo afuera, hoy estamos viendo los números de feminicidios y han bajado. Entonces, hoy tenemos que cerramos con 21 feminicidios en el 2015, 17 feminicidios en el 2016. ¿Qué son números? Nos hablan contra el número de mujeres que rebasan los 100. Que el feminicidio ha bajado y que pareciera que el trabajo que estamos realizando, al menos al interior de las casas, de las mujeres, en lo privado, en esas muertes por parte todavía de sus parejas, de sus agresores, pues pareciera que estamos ahí sembrando el tema, pareciera que ya hay situaciones en donde nosotros podemos decir, ha habido un avance. Pero a la par también ha habido un avance en esas mujeres que están muriendo en la calle y que se mueren, como ya decíamos, porque forman parte de un daño colateral, porque a lo mejor están ellas adentradas en una situación de delincuencia. Sin embargo, yo siempre digo, esa no es la justificación. ¿Cuál es la situación? Tenemos que analizar el caso por caso, porque con independencia de que la mujer muera en la calle, que muera por una situación de delincuencia organizada, que muera por esa serie de condiciones, hay que ver también si esas condiciones están sumadas a esta violencia contra las mujeres, esta violencia de te voy a matar porque eres mujer y porque ser mujer para el agresor no significa que seas persona, significa que él tiene un poder sobre ti y que lo puede ejercer en cualquier momento y que él puede decidir sobre tu vida. Entonces, esa violencia extrema que nosotros conocemos, también el día de hoy debemos de estarla haciendo visible, debemos de estar estableciendo cuáles son las consecuencias. Y lo más importante es mostrarla... ¿Trabajamos junto con la Procuraduría en analizar este problema, no? Trabajamos, y no solamente la Procuraduría, trabaja la Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, nos reunimos a través del Consejo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Nosotros analizamos este tipo de cuestiones en donde todos estamos participando y nosotros hemos coincidido en un trabajo que es un trabajo a largo plazo y es un trabajo comunitario. Necesitamos hacer mayor trabajo con las comunidades, focalizar. No nos sirve la fórmula cuando llega el Instituto para las Mujeres y les habla a las mujeres, si sabemos que hay una comunidad donde quienes son los agresores son adictos, quienes son los agresores son los delincuentes, quienes son los agresores son... Necesitamos ese trabajo, todos necesitamos ese trabajo en conjunto. La Secretaría de Seguridad Pública ha impulsado un programa y en ese programa nosotros vamos trabajando muy de la mano. Necesitamos volver también a los niños, a las niñas, a las escuelas. Necesitamos que estén espacios laborales, que tengan espacios seguros, que se reconstruyan las calles, que se eliminen todos los espacios de inseguridad o que den puente a que las mujeres puedan sufrir algún riesgo. Yo te agradezco mucho todo este rato para dialogar. Ya platicaremos contigo tu carácter de candidata cuando esté el proceso avanzando. Con mucho gusto, estás invitada. Muchas gracias. Te digo, nos pondremos de acuerdo en las fechas. Y también este Observatorio Político, del que vas a dejar de formar parte, me imagino. Dejamos de formar parte, pero claro que sí, encantados con la invitación, sí nos gustaría comentar, hablar de que justo estamos dando seguimiento. Tenemos una página que puede ser consultada. ¿Cuál es? Se llama Observatorio de Participación Política para las Mujeres. ¿Y así entras en internet? Así entra, entramos en internet. Guanajuato. Guanajuato. Y ahí ellos se puede consultar toda la información, lo que ha venido sucediendo, las situaciones que han acontecido, sobre todo desde lo local. Muchísimas gracias, Anabel. Gracias, señor. La licenciada Anabel Pulido es directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense. Yo regreso. Continuamos, tenemos información todavía. Gracias.